Dormir y hasta roncar no es nada para polemizar, es algo cuando los ronquidos son de verdad insoportables. Pero que un policía lo haga en horas de servicio y al interior de su patrulla. Bueno, también hay legisladores que lo hacen en horas de servicio y subiditos en su curul. Pero bueno, este caso particular que le presento es el de un policía. Esto ha sido el detonante para cuestionar a Marco Gómez, el mando de la zona poniente de la policía municipal en León, Guanajuato. El jefe policíaco fue captado y evidenciado en redes sociales echándose un pistito, una pestañita muy roncadora, eso sí, al interior de la patrulla 15044. Algunos usuarios manifestaron su molestia en contra del uniformado debido a que informes sobre la seguridad de la zona poniente del municipio la ubican con altísimos índices delictivos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!